San José, protege a nuestras familias, San José, aumenta nuestra fe, San José, asístenos en la hora en que vayamos al Padre. Amén. A partir del próximo miércoles, el próximo miércoles queremos inaugurar, todos los miércoles estará dedicado a San José, vamos a bendecir la imagen que ya la tenemos, que es muy linda y nos va a acompañar durante todo este tiempo. Una vez terminado el año santo, el año dedicado a San José, lo vamos a dejar en el pedestal que está a un costado de la capilla de adoración perpetua. San José, protege a nuestras familias, San José, aumenta nuestra fe, San José, asístenos en la hora en que vayamos al Padre. Amén.